De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas horas de hoy martes 13 de febrero del 2018 Gracias a ustedes que nos permiten compartir con ustedes estas dos horas de informaciones de análisis, de entrevistas, de comentarios de todo lo acontecido localmente, nacional e internacionalmente En nombre de todo el equipo de mañana, las gracias por ustedes ser tan amables con nosotros Gracias a Telenor Canal 10, estamos para todo el nordeste Desde la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná También al canal 14 que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata Al canal 41 con la olímpica ciudad de La Vega Al canal 42 con Sánchez Ramírez Al canal 17 de Televiaducto con la provincia de Los Presidentes La provincia de Espaillat, Moca También al 1014 para todo Estados Unidos y para todo el mundo Telenor.com.do Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña y estaré compartiendo juntos a mis compañeros Este contenido de la mañana de hoy De inmediato compartir con ustedes el informe que nos trae La Oficina Nacional de Meteorología Que para el día de hoy nos dice que van a continuar los aguaceros Por las condiciones de la vaguada que se encuentra en los niveles altos de la tropósfera Y los vientos del este, noreste Que están incidiendo, arrastrando campos nubosos Especialmente a toda la costa norte La costa de Nagua, Gaspar Hernández Hasta Santiago también, Puerto Plata Y lo que es el Ceibo, Miche, Alto Mayor Toda la parte oriental Se mantiene los avisos contra inundaciones de ríos, cañadas, arroyos Deslizamientos de tierra Especialmente para la zona de Bajo Lluna La zona de Gaspar Hernández Y las zonas montañosas La temperatura va a estar agradable en el día de hoy Tornándose mucho más fría a partir de la noche del miércoles Amanecer jueves Por unos vientos que vienen bien fríos del Atlántico Norte A las pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones Se les mantiene esa precaución De mantenerse en puerto O no alejarse fuera de las costas Ya que hay oleajes anormales Para el día de hoy Se va a mantener el cielo nublado A medio nublado A veces va a salir el sol Pero van a predominar lluvias esporádicas A veces con ráfagas de viento Estas son las condiciones del tiempo Para el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología Así que mantenga su paraguas ahí pendiente Porque van a continuar las mismas condiciones Que estuvieron ayer Esto va a empezar a disminuir a partir de mañana Y ya amanecer jueves Mucho frío en las montañas y en los valles Cordillera Central y Cordillera Centrional Ya tenemos lista la voz de la mañana Que se titula Estallido Social La crisis que vive el hermano país de Venezuela Ha empeorado en los últimos días El deterioro de la institucionalidad democrática Y el respeto de los derechos humanos Son parte de la realidad que denuncian los venezolanos Que ya no aguantan más la situación de escasez Miseria, hambre y represión Que según ellos viven La cantidad de migrantes de ese país Hacia países vecinos Ha aumentado considerablemente A tal grado Que se han iniciado programas de controles En las distintas fronteras Para contener el éxodo masivo de personas Que huyen de la crisis que afecta desde hace años A Venezuela Ayer Sin someterse a ningún tipo de limitaciones Y con la facultad De promulgar y modificar leyes A su antoco Venezuela De continuar ese desatero No soportará mucho Y se encamina A un estallido social Bueno Esta voz de la mañana De nuestro hermano país de Venezuela Que tenemos lazos históricos Muy bien estructurados Duarte fue a Venezuela Venezuela también nos brindó ayuda En momentos difíciles a nosotros Nosotros también a ellos Es decir Que tenemos unos lazos De cordialidad, de amistad, de hermandad Sumamente fuertes Y a la verdad que Ver lo que está pasando en Venezuela Para que ustedes tengan una idea Venezuela tiene casi un millón De kilómetros cuadrados Nosotros cabemos en Venezuela Eso es este Casi 20 veces Cabemos nosotros en Venezuela La riqueza de Venezuela Es inmensa En petróleo Recursos naturales Como el oro Tierras raras Aquellas tierras que se usan Minerales Que contienen minerales Que se usan Para la tecnología Moderna Grandes recursos de gas Grandes recursos De tierras cultivables Inmensidades Recursos de agua Y estar padeciendo Venezuela Lo que está padeciendo En estos momentos Uno tiene que Estregarse la cara Para creerlo Pellizcarse Para verlo Como ha sido saqueada Venezuela Durante todos estos años Y tenemos Muchos venezolanos Con recursos En diferentes bancos del mundo Que han sido Extraídos de Venezuela Y hoy Como consecuencia De todo aquello Tenemos entonces A un presidente O a un dictador Que se llama Ser presidente Maduro Que todavía En República Dominicana Hay muchos Que lo defienden Pero yo le quiero Preguntar Cómo defender Lo indefendible Nos tildan A veces De que somos Yanquistas Imperialistas Pero observen Lo que está pasando En Venezuela Estas son realidades Es lo que está pasando No hay medicamentos No hay alimentos En los supermercados Venezuela no tiene capacidad Para producir Más que el 30% De los alimentos Que necesita Porque constantemente Solamente Se ha puesto Al amparo Del petróleo Y no desarrolló Su empresa productiva Colaterales Con la empresa petrolera Y mucho menos La seguridad alimentaria Y ahora Éxodos Masivos Masivos Cruzando la frontera Con Colombia Ayer terminó De decir El presidente De Brasil Temer Que va a tomar Algunas medidas Referentes A lo que es El éxodo De venezolanos A Brasil Pero también Van a Chile También van a Argentina Pero no nos vamos Tan lejos También vienen aquí Los hermanos Venezolanos Porque se van a quedar En Venezuela Bajo esas condiciones Donde usted no puede Prácticamente Tener propiedad De nada Si usted quiere vender Una casa No puede Si tiene una finca Y tiene que vender El ganado Tiene primero que pedirle Permiso al gobierno Para poderlo vender Y una tercera parte Es del gobierno Donde un dólar Cuesta en Venezuela 213 mil Bolívares Con una inflación Que no Que no hay forma De pararla En unas condiciones Paupérrimas Están viviendo Los venezolanos Hasta tal punto Que están pasando Hambre Miles y miles Más de medio millón De niños Han pasado A desnutrición Infantil Por falta de comida Estas son realidades Que se están viviendo No es un asunto De fanatismo No es un asunto Político Es un asunto De realidades Es un asunto Humano Muchos países Se han unido Tratando de Enviar allá Ayuda humanitaria Y también Se ha negado Maduro Ahora Adelanta Las elecciones A abril Eran en diciembre No, no, no Eso va a ser En abril Y así Está gobernando Sin ningún tipo De control Con una constituyente Que él la formó Y hace decreto Y quita decreto Cuando él quiere Y cuando le da la gana Y en ese caos Es que está viviendo Venezuela Echó por el suelo La revolución Bolivariana De Chávez 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 que también Fue muy fiestero En el sentido De que gastó Enormes cantidades De dinero Ayudando a otros Países Le tomó a China 100 mil millones De dólares Le tomó a Rusia También otros 30 mil millones De dólares Que hoy Han empeñado La economía De Venezuela De tal manera Que gastó Las reservas Que tenía La petrolera Petrobras En 40 mil millones De dólares Lo gastó todo Gastó lo que le tomó Prestado a China Gastó lo que le tomó Prestado a Rusia Y ahí tenemos A una Venezuela Prácticamente Desbancada Y también Con graves Deudas Con esos países Y la situación Interna Donde no se le puede Brindar a los Venezolanos Ni siquiera alimentos Hasta la seguridad Alimentaria Ya Está en peligro En Venezuela Y esto ha traído Como consecuencia Grandes éxodos En los últimos días La frontera Con Colombia Eso Ustedes lo vieron ahí Un éxodo Masivo De venezolanos Huyendo de Venezuela Y eso puede traer Estallidos sociales Estallidos sociales Que él lo ha reprimido Con los militares Pero hasta donde Se podrá reprimir A un pueblo Hambriento Hasta donde Se podrá reprimir A un pueblo Sediento de alimentos Sediento de comida Sediento de seguridad Sediento de Las mínimas Necesidades Humanas Lamentable Que esto Mañana pueda Carrear En un estallido social Y traer como consecuencia La muerte De muchos Venezolanos Que una sola Que una sola Es demasiado pagar Por la situación Que está padeciendo El pueblo venezolano A la que lo ha llevado Maduro Nicolás Maduro Es el responsable De la situación De hoy En el asunto Del diálogo Hace lo que quiere Hizo lo que quiso Y echó a perder Esa poca oportunidad Y también Gobernando De una manera Melaganaria De una manera Autoritaria De una manera Ditatorial Así no se puede Encontrar solución A la problemática Interna Que hoy padece Nuestro vecino Nuestro hermano País de Venezuela Ojalá Y esto No acarrea Estallidos sociales Que aporten Después Vidas humanas En la mañana Nosotros Soñamos Porque tenemos Ese derecho De que Venezuela Pueda salir Airosa De esta situación Tan difícil Que está viviendo Y que se pueda Reincorporar La democracia En Venezuela La libertad De los venezolanos Y pueda ser Un pueblo Próspero Como está llamado A ser En toda esta región Así iniciamos En de mañana Manténgase ahí Que en breve Volvemos Con más contenido Aquí En la óptica Máxima visión Le estamos dando La bienvenida Al año 2018 Con la oferta Año nuevo Lentes nuevos En este año nuevo Las monturas viejas Van al capacón Solo tienes que traer Tu tarjeta de solidaridad Y te llevas Una montura De dos años De garantía Así es Año nuevo Y lentes nuevos Traga su seguro De cenaza Y te regalamos La montura Venga De verdad Que me siento muy bien Cuando los pacientes Me dicen Oh tan rápido Me entregan Mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser Nuevo Venga la óptica Máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Terán por venir Óptica Máxima visión Muy pronto Comprar barato Será un placer Estamos preparando Un lugar amplio Cómodo Para disfrutar En familia En el pleno centro De la ciudad Espéralo Te vamos a sorprender Martín y Ana Disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío El último gin es mío ¿De quién fue la idea Hacer la habichuelas? Mía fue la idea Fue mi acuerdo Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte hasta el último gin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida En Aguarrandi Interpretamos cada emoción De nuestro pueblo Porque en cada temporada Damos lo mejor de nosotros Ya sea en nuestras pasiones Por el deporte Amor por el trabajo Y orgullosos de la generosidad De las entrañas De nuestra tierra Por eso ponemos a tu disposición Agua limpia Y pura Tratada con los más sofisticados Equipos En moderna planta De tratamiento Ahora presentando Vuestro nuevo galón Que conserve el producto Aún más saludable Porque estamos comprometidos Con preservar el medio ambiente Garantizando así El futuro De las nuevas generaciones Porque en Aguarrandi Somos el pueblo 809-290-3236 Aguarrandi Light La número uno En calidad Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo enfrente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso La suerte El verdor El sabor La belleza Así es Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guaranas Gracias por continuar Con nosotros En De Mañana Y les damos la bienvenida A nuestro querido compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Francis Buenos días Fulvio Buenos días Amables televidentes Dios las gracias Por la luz De este nuevo día Y que nos ayude A desenvolvernos en él Y así ayudar A que otros Lo sean En Venezuela Yo soy Francis Rodríguez En Venezuela Desearle Que haya una vía Que haga entrar En razón A Maduro Porque Estaríamos nosotros Cargándole A la oposición O a Estados Unidos Eso O es Falta de todo En Venezuela Es falta de todo Es una realidad Es una realidad Y nos unimos A los hermanos venezolanos Francis Y a pesar de estar Lloviendo Hay clase hoy Si Hay clase hoy A todos los Amigos y amigas Que nos Siempre están con nosotros Envíen los niños A la escuela Hay clase Bien abrigadito Bien protegido Para que no le den Estos virus gripales Pero hay clase hoy Y quiero Mediante mi Intervención En este momento Llamar La atención Llamar la atención Productor Que desaprensivos Al parecer Han intentado En momentos Que la familia Espinal Especialmente La situación Que se presentó Con un hijo De una hija De Cristian Espinal Abogado Notario De este pueblo Y de una familia Muy prestante A solicitar ayuda Ustedes todos Recuerdan Que en San Francisco De Macorís Hubo una campaña En la pasada semana De búsqueda De sangre Para la joven Que tuvo un accidente En Camino A Santo Domingo Pero desaprensivos Han intentado Desfraudar A personas Utilizando El dolor O lo que es O lo que es el momento De tensión La familia La familia Espinal Que usted quiere Usted va al Gordo Automol Y usted lo encuentra Inmediatamente Gordo Automol El líder Que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y corre A la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo San Francisco De Macorís Con el teléfono 809-294-3090 El Gordo Automol El líder Para montarte Vamos a hacer Acus de recibo De nuestro Whatsapp Buenos días Dice Allenton Peña Washington D.C. Desde Washington Siempre fiel A su programa Bendiciones Bendiciones El teléfono Que termina En el 0493 Buenos días Buenos días Buenos días Que bueno Que está con nosotros Temprano El 0 En el que terminan En el 0970 Hola Miren Tenemos un caso De maestros Que la policía Tiene que poner Atención En los maestros Esto parece Un campo de tiro Todos los días Se descargan Pistolas En los maestros Atención Policía Atención Hay vaqueros En los maestros William Hernández San Francisco De Macorís Nos envía Aquí Algunas informaciones Ante cierta Desinformación Mañana no hay clase Bueno Mañana hay una marcha Mañana no hay clase Yo lamento William Dice la asociación De profesores Filiar San Francisco De Macorís Franklin Cruz La Guarana Ahí está Esta niña Que nos envía Francis Cruz De La Guarana Para felicitar A esta reinita De 8 años Betzabé Muchos años Muchos años Más También Odali San Francisco De Macorís Dice Esta es la entrada De La Toribio Camilo Observen como está La Toribio Camilo Señores Por otra parte También Nos escribe Juan de Jesús De Nueva York Que dice Ponga Pongan eso Que es nuevo Eso fue En La Toribio Camilo Los mercaderes Los mercaderes Si 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 Todos los mercaderes Se están posicionando En esa área De La Toribio Camilo Para intercambiar Ahí Las mercancías Los vegetales Que traen Entonces Están Sirviendo de obstáculo Al tránsito Y están llenando Eso también De mucha basura Lo están llenando También De mucha basura Atención ahí Para que eso No siga sucediendo En esa zona De Aquí frente al estadio Por ahí En esa zona Y por qué no En el Y no Y por qué no En el frente Bueno Ellos tienen condiciones Para entrar A lo que es La parte de Inespre Por qué lo hacen afuera Bueno Y también nos dice Pedro Antonio Espinal Centro Grullón Buenos días Saludos especiales Para ese equipo Tan importante Programa Muchísimas gracias Pedro Antonio Espinal Vamos a Luego a Continuar Leyendo Lo que son Nuestros Guasal Nuestros amigos Que nos Sintonizan Ya se Escucha la música Ya se Escucha la música De la noticia Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola 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 que tal hola francis hola hermano buenos días ¿Cómo estás francis? adiós las gracias por esta luz de este nuevo día Así es y mire está lloviendo bastante en el tramo luego que me desmonté del vehículo hacia aquí me empapé un poquito Ya un poquito Ya un poquito Fulvio hola Aquí estoy hermano esperándote decirte que hay clases Hay clases pero mañana día del amor y de la amistad no hay que pena caramba Bueno Mañana día de San Valentín Hola para todos ustedes gracias también por permitirnos llegar hasta sus hogares Bendiciones bajo esta lluvia que cae desde el cielo La corte interamericana de los derechos humanos denuncia deterioro democrático de Venezuela La comisión interamericana de los derechos humanos presentó ayer un informe sobre Venezuela En el que denuncia la alarmante o alarmante deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en ese país Vamos a escuchar declaraciones Adelante Es urgente que el estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación que existe en el país Que atienda las recomendaciones realizadas en este informe y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional Ahí está señores Miren Ya continuando en el ámbito internacional Brasil crea comité especial por crisis migratoria con Venezuela El gobierno brasileño anunció ayer la creación de un comité especial Bajo el mando de las fuerzas armadas y la inyección de recursos federales Para atender la crisis migratoria que desató la llegada masiva de venezolanos al estado de Rosraima Así que dentro de las medidas está duplicar el número de efectivos militares en la frontera Instalación de un hospital de campaña y centro de selección para acoger y orientar a los inmigrantes Además el gobierno de Brasil buscará evitar casos de xenofobia Y preservar los empleos de la población brasileña Vamos a escuchar las declaraciones de Michel Temer, presidente de Brasil Veamos Y a los pedidos de refugio en Brasil en los últimos dos años Aquí están señores Parte de la información verdad procedente de este Brasil Miren Ya en el ámbito Continuando en el ámbito internacional Fiscal denuncia desde Colombia se gesta una acción militar contra Venezuela El fiscal de Venezuela Tarek William Satt anunció que desde Colombia se gesta una acción militar contra ese país Envuelto Venezuela en esta crisis señores política Ahora en conflicto con Colombia Tenemos entonces las declaraciones Veamos Hoy cuando desde Colombia Y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y Fiscal General de la República Se está planeando nada más y nada menos Que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad Como es el bombardeo militar Como es la invasión militar Como es la ocupación a sangre y fuego De un país pacífico como Venezuela Eso no lo vamos a permitir Y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el pueblo y las instituciones democráticas Que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar Bueno señores y continuando verdad Ahora vamos al ámbito nacional Un año de prisión preventiva para el acusado de asesinar O matar a la mujer, a su pareja y a sus tres niños señores Así que ayer se le conoció Un año de prisión preventiva a este hombre Y se lo querían comer vivo Miren esto señores El momento en que uno de los hermanos de la víctima Cuando lo trasladaban Como lo estaba esperando Y le entró a trompadas Vamos a escuchar entonces declaraciones Adelante Ahí vemos las imágenes del ocurrido Cuando se le conocía un año de prisión preventiva Como medida de coerción a este hombre Vinculado a cestas satánicas A ritos satánicos Por su actitud Por la magnitud del hecho Un año de prisión para investigar entonces La magnitud y como aconteció todo Señores Increíble Miren parte de lo acontecido Vamos a escuchar declaraciones Adelante Fue acogido Todas las solicitudes Del militario público Que en esta primera fase Básicamente Eran Un año de prisión preventiva En el centro de corrección y rehabilitación De San Pedro La declaratoria de complejidad del proceso Por igual Es rechazo a la evaluación psiquiátrica Que estaba haciendo la defensa Eso es lo que pidió la fiscal Yo no pudo De ley De ley Nada más es que tengo que reírme Por una norma Señores Ahí está Este hecho ha conmovido a todo el país Y miren señores Esta pena empieza Ya ustedes ven los familiares De las víctimas Como se encontraban En medio del dolor Que pena Dos obreros haitianos Caen del piso 18 De un edificio En construcción señores Así que Esos dos Obreros haitianos Ahí vemos el momento En que los cuerpos de socorro Los bomberos Realizaban las labores correspondientes Luego de la caída De esos dos nacionales haitianos Vamos a ver entonces Esta información Escuchemos Tiene tres olas Palabas Ahí esperando ambulancia Hay uno que Hay uno que está encargado Hay que tener una camioneta Cuando ven Él vio esa situación Y agarró su camioneta Y se fue Y se fue Y dejaron Los haitianos Ahí en el piso Por lo mal de cuidado Porque si aquí hay un superficial Sabe que el guincho Que no cabe De esa fauna Tiene que revisar A ese guincho A ver si Se puede subir Los muchachos Por el descuido Pero si se sube el guincho Se cae del 18 Piso para abajo Yo tengo Y se sube el guincho Y se sube el guincho Vamos y comenzamos Por Villatapia Señores A propósito de haitianos Miren el alcalde de Villatapia Afirma que trabajan En la repatriación De esos haitianos Recuerden que por allí En Villatapia Señores Se irrumpió Se maltrató la patria Con una acción Llevada a cabo Por unos haitianos Allá Vamos a ver A José Ernesto Abud Alcalde de Villatapia Adelante Nosotros tenemos Una gran población De inmigrantes haitianos Documentados Ilegales En una parte Y la mayoría Indocumentados Ya que Villatapia Es un municipio Que tiene mucho trabajo En la zona agrícola Donde ellos se desempeñan Pero ya hemos estado Trabajando en coordinación Con la Dirección General De Inmigración Y se han hecho Algunos operativos De repatriación Y de regularización De estos inmigrantes Haitianos Ilegales Para que puedan ser Devueltos ya A su país En tal sentido Nosotros hemos estado Trabajando Como ayuntamiento Con la realización De los asentamientos Que están dentro De la ciudad Ya que son bastantes Y con la ayuda De la Dirección General De Inmigración Que la hemos tenido Hemos coordinado Seguir haciendo Este tipo de operativos Están las declaraciones Del alcalde De Villatapia Señores Sobre la situación Haitiana En ese municipio A propósito De Villatapia Vamos a ver Estas imágenes Señores Para que vean El estado de abandono En que se encuentra La ambulancia En el municipio De Villatapia Así que Ahí vemos las imágenes Bueno Es lo que queda De la ambulancia Para no llamarle Que esa es la ambulancia Es lo que queda Alarmante La situación Por allá Este municipio Prácticamente Se encuentra Sin ambulancia Luego de que A esa Ocurrió un incendio La parte frontal Se incendió Y ahí está No sirve No hay ambulancia Ahora en Villatapia Para el servicio público Por allá De la población Que lo necesite Alarmante Preocupante Villatapia Sin ambulancia Denunza mal estado De hospital En Salcedo Vamos a escuchar Esta información Adelante Luego de Un diagnóstico De situación Un levantamiento Que tenemos El colegio médico Dominicano Provincial Hermanas Mirabal La presidenta Nosotros En nuestra condición De asesor De esta directiva Y de la junta Directiva nacional Un diagnóstico De situación Que nos Lleva A la Infeliz situación De que no tenemos La posibilidad De trabajar Sobre todo El área crítica Que es el área quirúrgica Pero Lo que detonó O empeoró La situación Es que prácticamente No tenemos Ni siquiera Lo básico Para hacer La cirugía Este hospital Quedó a medio Calle Bueno señores Ahí están Las declaraciones Por parte De los representantes Del colegio médico En el Pascasio Y ahí vemos Las imágenes Señores Miren las camas Como se encuentran El piso El techo Las condiciones Son sumamente Precaria Y hay que hacer Un llamado Lo más pronto Posible Para que vayan En auxilio Del Pascasio En el municipio De Salcedo Que sirve Miren la silla De ruedas Si se encuentran Los baños Por allá Es alarmante La situación Y por eso Ha sido declarado Por parte Del colegio Médico En estado De emergencia El hospital De Salcedo Señores Ay mi madre Increíble Tantas inversiones Que se han hecho En Santo Domingo Muchos hospitales Y la región Del nordeste Nada que nada Increíble Miren denuncian Mal estado De la carretera En los pomos Tenares Las calles Por allá Se encuentran Intransitables Ahí está Señores Terrible Eso es En los pomos Vamos entonces A ver Informaciones Declaraciones Adelante Ya no aguantamos Más La calle Está Malísima Es intransitable Y más que hay Muchos estudiantes Que no pueden venir Casi al liceo Ni tampoco a las escuelas Porque esta calle Está Malísima ¿Qué tiempo Tiene esa carretera? Más de 17 años ¿No ha sido intervenida Nunca? Sí Fue intervenida Pero hace más de 17 años Ya de eso Entonces Estamos hoy aquí Este En representación Una gran mayoría De la comunidad Para ver Qué respuesta Nos tiene Aquí en el ayuntamiento Para ver Si pueden Hacer algo Por nosotros Señores Ahí está Desde los pomos En Tenares Pasamos a San Francisco De Macorís Y vamos a escuchar Lo que dice El presidente De la Federación De Estudiantes Universitarios Sobre que ya Se apertura El semestre Adelante Gracias a Dios Los profesores En una asamblea Determinaron Levantar El paro Que tenían Nosotros creemos De que Esa lucha Que llevaron Los profesores En ese momento No puede quedar ahí Creemos que Ahora es hora De que FAPROAS La Federación De Estudiantes Dominicanos Los empleados Y las autoridades Nos juntemos Para coordinar Una lucha Hacia el gobierno Central Y exigir Un mayor presupuesto A la universidad Porque la lucha De fondo Es exigir El 5% Y luego Que otorgue El 5% Entonces Comenzamos Nosotros Internamente Reunirnos Para ver En que Vamos a invertir Ese 5% Pero están Las declaraciones De Joel Martínez Imponen Prisión Preventiva Contra acusado De matar Un hombre En Cenoví Johnny Hernández Acusado De provocar La muerte Al nombrado Marcelo Mendoza Luna En un hecho Ocurrido En Cenoví Hoy Es verdad Donde El hoy Ociso Fue encontrado Electrocutado El pasado Primero de octubre Sin embargo Residentes En esa localidad Aseguran Que ese Es inocente Escuchemos Si Que lo hizo Que lo pague Si No lo hizo No puede pagar Porque Oye Lo demás Lo acusa De que una niña De 8 años En la acusación Dice que lo conoció Ahí vendiendo helado Mi hijo Lo tienen Ahí Detenido Por un asesinato Que no cometió Y pedimos Que La libertad De Johnny Porque Johnny Nosotros estamos Indignados Nosotros Sentimos Impotencia Porque No es justo Que una persona Que no haya cometido Nada Este preso Entiende Entonces Nosotros conocemos A Johnny Desde hace mucho Tiempo Y no creo Que sea una persona Capaz Miren Bueno Caramba Miren Una mujer Se suicida Aquí en San Francisco De Macorís Se trata De Gloria Méndez Núñez Quien laboraba Como secretario En la empresa Constructora Gisolis Aquí en esta ciudad Vamos a ver Lo que dice El fiscal Ángel Polanco El fiscal Actuante Adelante Fomos informados Por la dirección De investigaciones Sobre una persona Que había Fallecido Según el dato Preliminado Ofrecido por el Médico Legista Ha establecido Que presenta Asfixia mecánica Por ahorcamiento Si estas son Las actuaciones Preliminares Luego estaremos Indagando Por cualquier Eventualidad O hecho nuevo Que pueda surgir Luego de la investigación Ahí está Ahí está Verdad Caramba Esta mujer Que se dice Que decidió Envenenarse Supuestamente Porque se le Diagnosticó Un cáncer Terminal Y esto llevó A que cometiera Este lamentable Hecho Miren Continúa el proceso De renovación De documentos A extranjeros Aquí en San Francisco De Macorís Los haitianos Siguen llegando Masivamente Aquí a migración Vamos a escuchar Declaraciones Adelante No, yo digo La gente que viene Lejos Hay que atenderlo Primero Eso mismo Yo digo Pero la gente Que viene Lejos Está sufriendo Ahí No es así Ellos no Dale uno a caso La gente arriba No quiere Darle uno a caso Llegué A las 8 Bueno Aunque todavía No me han atendido Pero veo Que están atendiendo La gente Todo hasta ahora Va bien Yo pienso Eso va bien Porque estamos aquí En la línea Ahí A ver Esperando Que entran ahí Para resolver La compra Yo me alegro Porque eso hace mucho Yo Todo el proceso No ha conseguido El papel Pero yo me alegro Porque esa gente Empezar con el proceso Otra vez Yo me alegro De eso Porque va a conseguir Mi papel Miren Evangélicos Marcharán Contra el carnaval La actividad La actividad está programada Para hoy Que nos dice su organizador El pastor Brunildo Bueno Adelante Estamos convocando Para este jueves A las 9.15 de la mañana Frente al ayuntamiento Por ser el palacio municipal Nosotros Estamos convocando A gente Que leemos la biblia Que amamos A todo el mundo Porque una de las cosas Es que los organizadores Del carnaval En su gran mayoría Son amigos míos Pero queremos levantar Una voz De protesta Entre los puntos Que señalamos Es que no debe Coincidir Con la fecha patria Lo otro es Cerrar los espacios Públicos No debe ser Como el caso De la avenida Frank Grullón Señores Ahí están Las declaraciones Del pastor Brunildo Bueno El próximo jueves Corregimos Será la actividad Miren señores El diputado Del PRM Franklin Romero Ha remitido Contra el alcalde De San Francisco De Macorís Hasta el tanto Que En algunas declaraciones Que ha ofrecido Recientemente Ha dicho De que El PRM El partido Revolucionario Moderno No cuenta Con alcalde En San Francisco De Macorís Así mismo Lo expresó El diputado Franklin Romero De que El alcalde No está Actuando Bajo los lineamientos Que rigen Ese partido De que Está actuando Por su cuenta Y de que Por ende Ese partido El PRM No tiene Un representante En la alcaldía No cuenta Con su alcalde Esto ha generado Señores Inmediatamente Confrontaciones ¿Verdad? Entre Estos dos miembros De este partido El alcalde Que gozaba Y que contaba Al principio De sus aspiraciones Con un respaldo Total Por parte Del empresario Y político Ahora Franklin Romero Increíble Estos señores Increíble Más adelante Más adelante Pero antes De irnos Recordarles A todos ustedes Que el agua Número uno En consumo Para todos Los nordestanos Es Agua Randy Light 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Comuníquese Con nosotros Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque es La número uno En preferencia Para todos Los nordestanos Agua Randy Light Bueno Más adelante No se pierda Ya entonces Las declaraciones Manténganse ahí Para que vean Las declaraciones Ofrecidas por el diputado Franklin Romero Quien arremete Contra el alcalde Su compañero de partido Aquí en San Francisco De Macorís Increíble Bueno Me dice producción Que la tenemos Vamos entonces Es verdad A escuchar Vamos a ver Las declaraciones Por parte De El diputado Franklin Romero Que dice Como valoriza Al alcalde De San Francisco De Macorís Ales Díaz Veamos Bueno Ya me han hecho Esa pregunta A par de veces En varias entrevistas Y lo que he dicho Es que el alcalde Ha gobernado A espalda Del partido El alcalde Nunca Ha hecho Un llamado Al partido Como tal Para presentar Las iniciativas Que le ha hecho O sea nosotros Él hace Lo que él entiende Que está haciendo Y él es el alcalde Pero él debe entender Que él es el alcalde Del partido De la Luciana del Moderno Que él no llegó ahí Porque era Ales Díaz Él llegó ahí Porque era el candidato Del PRM Entonces Eso quizá ha caído mal Por la forma Que yo lo dije De que Nosotros en el PRM No tenemos alcalde Y es bueno especificar Que yo no estoy hablando De Ales Díaz Estoy hablando Del alcalde Ahora Si le quieren dar Un matiz personal Pues yo no tengo Ningún inconveniente Porque yo si me debo A un partido Que fue el que me Acogió a mí En esta provincia Y yo si estoy Vuelvo al alineamiento Del partido Señores Bueno Lamentable la situación Vamos a ver Si en lo adelante Podemos conseguir La reacción Que no se vea Como un dime directo Sino la reacción Y que opina El alcalde De San Francisco De Macorís Sobre esas declaraciones Emitidas por Franklin Romero Diputado de la República Por el PRM También Bendiciones Que tengan Un feliz resto del día Compañeros del alma Francis Fulvio Ay mamá Regreso con ustedes Bye bye La dejó bien caliente Ahí a Fulvio No es una realidad Secretario de organización Fulvio De lo que es el alineamiento Del partido Lo vamos a comentar ahora Después va a darle Salutaciones Y bienvenida A nuestra compañera Raquel Ortega Que se integra al CERN Vino con sombrilla ¿Cómo estás? Buenos días Fulvio ¿Qué tal? Bien Está cayendo lluvia cántaros Aquí en San Francisco Macorís La capital De la provincia Y después Viene un frío Terrible Va a venir un frío Mira Nuestra provincia Va a estar en 14 Es una locura Así que voy a sacando Sus abrigos Admiraste el verde Me miré la corbata Y me di cuenta Que tenía el verde Peligro Ajá No en esperanza Bueno yo tengo la esperanza Buenos días Amables Tenevidente Gracias por estar ahí Como cada mañana El crimen no prescribe Ni queda jamás impune Así lo decía Juan Pablo Darte En su decálogo Precisamente hoy 13 de febrero Martes 13 Para los que creen En cábalas Y jugar el número Ni te cases Ni te embarques Que es una ropa interior No pero Desde el reato Jordán de Zahora Y desde mañana No te apartas Hoy andan muchísimo Brujeando Porque es martes 13 De verdad Si muchísimo andan en eso Lamentablemente Para ver la suerte Lo que le depara Y lo que deben de hacer Es trabajar Lo que deben de hacer Es trabajar Porque si eso diera resultado Haití fuera millonario La suerte Haití fuera una Suiza Una Suiza fuera La suerte se construye Hoy es martes De esperanza De trabajo Y de paz Y sobre todo Y previo al día Del amor y la amistad De el todo Que todo lo crea Y todo lo puede De nuestro señor Jesús Bueno y hoy es el día Mundial de la radio Un día como hoy 13 de febrero Pero a partir del 2012 La organización de las Naciones Unidas Mediante la asamblea Y la resolución 67 Guión 124 Hizo suya La petición Por la UNESCO De que se celebrase Todos los 13 de febrero Pues el día mundial De la radio Para hacer énfasis Sobre todo Para que utilicemos De forma correcta El micrófono El poder de la palabra Concedió con el cumpleaños De tu mamá Así es Celebrar también Y felicitar a mi madre La primera locutora De esta zona En la era de Trujillo Sí, sí, sí Sin más de 50 años Activa Y felicitar a mi madre A Luz de Sánchez De Rodríguez Locutora Mira Yo recuerdo Muy pequeño Que me llevaba A la emisora Mami Mi madre Sabe utilizar Todos los controles De la radio Sí, porque ya hoy día Los locutores Tienen que manejar También las consolas Y todo lo Sí, las consolas Todo lo debe manejar Pero desde aquella época Y el buen decir El buen hablar Exacto Era uno de los puntos Fundamentales Para ser locutores No maltratar el idioma Correcto Raquel ¿Qué es lo que dice El pensamiento de Duarte hoy? ¿Qué es lo que dice? Sí, por favor El que elegí para hoy El crimen no prescribe Ni queda jamás impune Pero también el crimen Del robo al Estado ¿Verdad? Todo Es el crimen El crimen en sentido general Bueno y también Un año de coerción Que se le cantó al metálico ayer Un año Sí El problema del no es el metálico Viene El color No es la música Viene aquí Es el problema El trastorno mental Viene aquí Viene aquí a San Francisco A la cárcel modelo Para que lo van a enviar a Francia De verdad Sí, para la cárcel modelo A San Francisco Ahí escuché a Jenny Berenice Expresándolo Y mira como estaban los familiares Por comérselo Sí, y llorando Al momento de que el juez Revivía Una situación difícil Revivía esas escenas de dolor El juez le hizo un relato espectacular Terrible, terrible El juez Vargas siempre se la trae Y el tipo no tiene ningún tipo de sensibilidad No se inmuta Pero Jenny dejó bien claro Por algunas intenciones De que bueno Que había que matarlo Con la muerte no se paga lo que hizo Y en un sistema de derecho Aquí se supone Que entonces la justicia Debe aplicar los mecanismos de rigor Y debe pagarlo en cárcel Pero la muerte no es suficiente Para una persona que ha hecho eso Tú dabas una explicación muy atinada Y te preocupaste por los comentarios Que hicieron los psicólogos O los psiquiatras Así es Y yo decía En este caso No es para buscar una vía De esculparlo Es para analizar el hecho Que es totalmente distinto aquello Y así mismo lo expresó Jenny Berenice Y tampoco permitió Que se le ordenara Tal propuesta Hecha por la defensa Que era con matices De esculparlo Sí De una vez De terminar Que está loco Que está el perro mental Y bueno Y la pena baja En este caso no Claro que no está loco Se lo sabe todo el mundo Y tiene trastorno Porque mira Él viene de una familia pobre Pobrísima No tenía recursos No tenía oportunidades Entonces Situaciones dolorosas Familiares Van construyendo monstruos Y usted lo ve actuando En la sociedad De forma natural Nunca manifestó violencia Y él de chiquito Cogía pollito Y le cortaba el cátulo Y lo ponía A desangrarse Violencia hacia los animales Él mantenía Y fue creando Ese monstruo Eso es digno de estudiar Tú me entiendes Entonces Asociarse a la sangre A la muerte Al deshuello Desde pequeño Y también A una secta Que le da culto A Satanás Ahora Ahora ha dicho Que si lo matan Había una ausencia De Que él quiere un entierro Un funeral Gigantesco Grande Pero por Dios Es delirio de grandeza Lo que hay dentro de él Pero eso fue construido Por la realidad Ahora Lo que yo puedo observar Francis Tú como abogado Me vas a explicar Es que el sistema De justicia dominicano No está preparado Para estos casos En el sentido De la pena Mira Es muy poca Muy poca Yo voy a tratar Esa parte En mi tema Ah ok Precisamente Bueno Franklin Romero Ustedes lo vieron En la última información El diputado Vuelve otra vez A tronar En contra del alcalde Alex T En algunas ocasiones Ha dicho En entrevistas Que si hay alcalde Que dice Francisco de Macorís Ahora él dice Que es preocupante Que el alcalde Está actuando Al margen del partido Que le llevó A la posición En que está Alex Díaz Un destacadísimo comunicador De esta provincia Del país Que se hizo famoso Por su programa Por su programa Por su programa Por la forma De cómo llevar La comunicación Y de mostrar Cierta solidaridad Con los más necesitados Pues ahora Como alcalde Pues no le ha ido Muy bien Porque en la opinión Pública Se habla más De él De los temas Negativos Que de los positivos Las cosas buenas Que pueda construir Viviría Penoso Que dentro de su propio partido Y una personalidad Como Franklin Romero Por el cargo Que ostenta hoy día Entonces se exprese así De su propio compañero Y por lo que significó En momentos de campaña Sí, porque le apoyó Económicamente Y no solo eso En votos Así es Es decir Que la estructura Que llegue la paz La estructura Perfecta Y programada De una estrategia Para convertir A Franklin En un político Viable Para alcanzar Una posición Como la que es De diputado Es un reconocimiento Que hago A esa estrategia Que en un proceso Vimos Cómo fue aumentando Y pues Y fue posicionándose En el mercado electoral De la provincia Para alcanzar Donde él está Pero para llegar Ahí hubo que negociar Y que dentro Sí Estaba La candidatura Alcalde Del municipio De San Francisco De Macorís Que es el municipio Cabecera El más importante De la región Del nordeste Correcto Y que él Dentro de su estrategia De campaña Me refiero a Franklin Romero Todos Todos por igual sabemos Quienes analizamos Las estrategias Electorales Y políticas Nos dimos cuenta Que era un verdadero Pie de amigo Por el avance Que alcanzaba Su figura Y su imagen Y su estrategia Para el alcalde Que era el producto Era un binomio Perfecto Que era el producto También De una estrategia Mediática De una diferencia Entre uno Que era Que es político Que es político Internamente Y le pusieron A la par Contra Luis Ernesto En ese momento Y lo recordamos Alex Es el producto De esas estrategias Y él fue el beneficiario Al parecer Franklin Le hace una especie De reclamo O de Advertencia Despierta Que tú te debes Al partido Que te postuló Y a las estrategias Que yo Facilité Para tu candidatura No es cierto Que por la simple Popularidad Del comunicador Se lograra Primero Revestirse de político Porque si un partido No te da entrada Tú no eres nadie Si no hay partido No llega a ningún lado Te quedas vociferando En el ámbito De tu comunicación Pero luego Que usted asume Una posición política Usted debe de Dar rendimiento A eso Y esos son los errores Que se lo advertí En uno de mis comentarios Si hay un error Que ha cometido El alcalde Es distanciarse De la estructura política Que lo llevó A donde él está Uno supone Que ya Franklin Ha hablado En innumerables ocasiones Con el propio alcalde Uno supone Que no se expresa Primero en los medios Que no es primero en los medios Y luego a él Se supone Que ya fue Que explotó Y que ya se cansó Uno supone Que eso debe aclararlo El propio alcalde Tenemos bueno Que cambiar De tema En el bloque de noticias Hay otras Hay un contacto No Que nos quedan Dos Mira Yo quiero Es señalar Un punto Venezuela Yo quiero Preguntarle A los amables Televidentes Que son Disidentes En las posiciones Que hemos llevado Frente Al caso Venezuela Lo que está sucediendo En Venezuela Es producto Externo O interno De los dos componentes Bueno El externo Se genera Una presión Hacia allá Porque le están Reclamando Que por favor Atienda Y es el caso De la corte interamericana De los derechos Claro Entonces La situación Que hace Brasil También De organizar Una entidad Especializada Para atender El éxodo Venezolano A la frontera De Brasil También lo hace Colombia También lo hace La corte interamericana Lo que quiere decir Que hay Serios problemas En Venezuela Que es una realidad No es un asunto De fanatismo Lo que está pasando En Venezuela Es lamentablemente Ausencia De democracia Y una dictadura Expresada Desde el poder Por Nicolás Maduro Bueno Febrero Aparte de ser El mes de la patria Mes del amor Y la amistad También es mes de carnaval En República Dominicana Y los evangélicos Están anunciando Sobre todo Al vimos En el bloque de noticias El pastor Lindo Bueno Que ha anunciado Una 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 marcha Una caravana En contra del carnaval Una marcha Una protesta En contra de la fiesta De la carne Que tiene sus orígenes En principio religioso Pero que después Cambió un poco la mística Pero la cuestión No está en la La fiebre No está en la sábana Realmente Bueno Mientras tanto Si usted quiere Un auto usado Pero en buenas condiciones Señores El Gordo Automol El mejor vehículo El mejor auto Usted lo consigue En Gordo Automol El Gordo Automol Te ofrece Todas las marcas De carros Y jipetas Recién importadas Gordo Automol El dealer Que llegó Para montarte En la máquina Que anda buscando Dale velocidad Y corre A la presidente Antonio Guzmán Fernández Salida Santo Domingo A Gordo Automol Al teléfono 8092 943090 Y móntate Bien montado Con Gordo Automol Nos vamos a la pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana No le cambies Aquí en la óptica máxima visión Le estamos dando la bienvenida al año 2018 Con la oferta Año Nuevo Lentes Nuevo En este año nuevo Las monturas viejas Van al zapacón Solo tienes que traer tu tarjeta de solidaridad Y te llevas una montura de dos años de garantía Así es Año Nuevo Y Lentes Nuevo Traga su seguro de cenaza Y te regalamos la montura Venga De verdad que me siento muy bien Cuando los pacientes me dicen Oh, tan rápido me entregan mis lentes aquí En este año nuevo Tus lentes deben ser nuevos Ven a la óptica máxima visión Que estamos aquí En la calle Castillo Esquina de Cruz Frente al supermercado Verán por venir Óptica máxima visión Ahora en Alaver Cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual Ganas puntos reales Que puedes canjear por bonos de compra En supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares Y por minutos o data Para tu celular Porque ahorrar tiene su punto Con al ahorro de Alaver Para más información Llama Sin cargos 1-809-212-1244 O nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando la gente Cuando le venden un animal Por un honor? Y para corvo Y un diseño genérico De una marca que ni ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte fue que llegó Kiwi y RK-150 Un motor bull superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño aerodinámico Único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi y RK-150 No compre burro Baco Representar y distribuir Por Moparinsa Si compra un Kiwi Te lo garantizo yo Que evite un palo Permíteme mostrarte Por qué somos La cadena de gimnasios Más importante del mundo Si buscas rutinas Hechas a tu medida Tendrás a tu disposición Un grupo de entrenadores Personales Certificados Y altamente capacitados Y para completar tu experiencia Disfruta de nuestras clases grupales Ahora ya sabes Por qué somos Goals Gym Palmares Aprovecha nuestra oferta 50% de descuento En la inscripción Y reinscripción Conoce tu propia fuerza Durante décadas Hemos acumulado experiencia Y credibilidad Para ofrecer el más alto grado De confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada A la salud Tenemos las más modernas Instalaciones Y un equipo humano Calificado Que garantiza El menor índice De mortalidad Para dar respuesta A sus necesidades De salud integral Centro Benco Doctor Ovace Su salud En manos expertas Calle San Francisco Esquina Enfer Telefono 809-588-2596 San Francisco De Macorís Confié en manos expertas Y profesionales Para este tratamiento De rejuvenecimiento facial Usando ácido y alurónico Un procedimiento sencillo Sin bisturí Sin dolor Y que no inflama Y lo mejor de todo Con resultados inmediatos Estoy en las mejores manos Con la doctora Yadira Olivares Gracias al centro De medicina estética Y nutrición Nutri Beauty Por cuidar de mi cara Y de mi cuerpo Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana Como debo agradecer Aciana Aciana es donde vestir A la moda Cuesta menos Mi outfit de cada día Es gracias aciana Ahí encuentras Todos los atuendos Si quieren dar Es por casual Formal Sus trajes para las bodas Los cumpleaños Las fiestas especiales Lo encuentras todos Enciana Y los accesorios El calzado Todos los elementos Que complementan Tu atuendo Ciana En la calle El Carmen Esquina Papi Olivier 809-588-2395 Para mayor información Full Ya llegaron Raquel Directamente desde Japón Los microorganismos Eficaces Ahí usted tiene la solución Para tener una empresa Amigable con el medio ambiente Las plantas de tratamientos Las lagunas En los campos de gol Ese hedor Esos malos olores Moscas Gusanos Eso se corrige Con los microorganismos eficaces En las granjas porcinas En las granjas avícolas Y ganaderas Que inundan de malos olores Todo el vecindario Usted lo puede corregir Con los microorganismos eficaces Llame a José Elías Vargas Al teléfono 829-275-1120 Y desarrolle Una empresa Amigable Con el medio ambiente Como amigable Con el medio ambiente Lo es La clínica Son Nature Son Nature Es la clínica Que trata De forma natural Todas sus afecciones De salud Ya sabe Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Allí está el doctor José Tejada Junto a un equipo De médicos Y de especialistas En todas las áreas De la salud Oson Nature Terapia del dolor Osonoterapia Quisionología aplicada Sus teléfonos 809-294-6426 Aquí en San Francisco De Macorís Ya sabe Oson Nature La clínica Que trata Sus afecciones De salud De forma natural Bueno Y el Centro de Medicina Estética Y Nutrición Nutri Beauty Te ofrece Todos los servicios Para que luzca una piel radiante Pero también Para que tengas Un buen peso Adecuado De acuerdo a tu tamaño BioNature Son nuestros productos Organic Care Y Skin Care Que están disponibles Somos distribuidores exclusivos Cabones y cremas Para el cuidado de tu piel Nos puede llamar Al 829-497-9091 Y recuerda Que para el día Del amor y la amistad Ya es mañana 14 de febrero Regálale a tu madre A tu novia A tu esposa A tu hermana A quien tú quieras A la mujer A el esposo Pues regálale Unos masajes Una aromaterapia Hay un plancito Un paquete Para cada Opciones Este que estamos viendo En pantalla Es la aplicación de Botox Que es peeling Antiedad Eliminación de patas De gallo Exfoliación Peeling ultrasonico Hidratación con vitamina Mascarilla de colá Que no por tan solo 6 mil pesos Y ahí así Hay muchísimos paquetes Que usted lo arma De acuerdo a sus necesidades Nos llama Para mayor información Al 829-497-9091 Nutri Viori Centro de Medicina Estética Y Nutrición Bueno Y en las Guaranas Ya no tiene que salir De las Guaranas Porque el supermercado Almanza Lo tiene todo Allí usted encuentra Un supermercado Por departamento De todo lo que usted busca En las Guaranas Sin tener que salir De allí A calle principal 34A Las Guaranas Supermercado Almanza Tan nuestro Como las Guaranas Y aceptamos Tarjeta Solidaridad Bueno Y las chicas Que quieren cuidar Sus manos También los chicos Pueden pasar por Anchor Nailbar El cuidado de sus uñas Manos y pies En la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández Plaza Colonial Módulo 5A Hay un equipo De especialistas En el área Que encabeza La propietaria Agni Cruz Para brindarte Los mejores servicios En Anchor Nailbar Bueno En el WhatsApp Si no tenemos Más menciones Ahora En el WhatsApp Nos saluda El número Que termina 0970 Gracias Por estar en sintonía William Hernández Franklin Franklin Odalis Juan de Jesús De New York Todos gracias Isabel De los Prado Isabel Vamos a leer El de Isabel Que falta De aquí en adelante Que falta sin leer Cómo llamar A la policía En República Dominicana Nos manda un listín Lo vamos a leer Más despacio Muchísimas gracias Isabel Rosa Iris Hernández Del Ciruelillo Manda un video Muchas gracias Rosa Iris Bienvenida Hidalgo De Villa Olímpica Manda esta postal Un mensaje bíblico De Romano 828 Y manda ahí Una taza de café Una careta Ahora que estamos En carnaval Te deseo un gran día De esos que hacen Que la vida Valga la pena Detallitos de la vida Muy buenos días Gracias Sin más crema Que café Riquísimo Eduard Hernández De Jovo Bonito Tenía mucho que no escribía Eduard Nos da los buenos días Las tres personalidades De nuestras mañanas Hoy quiero dar Mi pequeña opinión Quizás no tendrá Valor para alguno Pero el diputado Franklin Romero Se expresó Por el pueblo De San Francisco De Macorís Exactamente Todos estos Franco-Macorísanos Que nos sentimos Engañados Estamos diciendo Lo mismo Que el alcalde El actual alcalde Ha desbaratado El partido Revolucionario Moderno Y no acata Las órdenes Que les da Fulvio Dime algo No es opinión De Franklin Esa opinión La tiene el pueblo De San Francisco De Macorís Ahí está Te está pidiendo Que opine también Fulvio El número que termina 0493 Manda esta imagen Por favor felicíteme A mi padre Moncho Ramos Moncho Está cumpliendo Mañana 99 años Que tremenda bendición Que bendición Ahí, ahí, ahí En el sector Las flores Esto es de parte De su hijo Domingo Ramos Le desea Mucha vida Y agradece Por este detalle Oye, pero Él está Muchachito Todavía con 99 años Yo tengo esperanza De llegar Ahí, claro Claro Felicidad del don Que Dios le bendiga Addison de sector Buenos Aires Addison escribe Quiere que Por favor le feliciten A este ser Muy especial Que está de fiesta De cumpleaños Se llama Nicauri Así que para Nicauri También muchas bendiciones Felicidades A Nicauri Gerard Rodríguez Está en promoción Gerard Ahí está Aparte de la promoción De la espectacular fiesta Que será mañana De Ramón Orlando En concierto Pues ahí puso en esquinita A nuestro amigo Franklin Ya lo saben Dos promociones En una Gerard Enhorabuena Nos escribe también Bueno Addison Que se cuide de mil Si lo demanda Por Si hay que ver Si Franklin Está patrocinando También la fiesta Hay que ver El número que termina Es 0970 Nos da los buenos días Dice que es Jesús De los maestros Quiere que la policía Sepa Que por este medio Que en la cuarta estapa Aparece un campo de tiros Todas las noches Son descargadas Dice él Armas de fuego Corriendo Los moradores De ese sector Están en riesgo De muerte Por una bala perdida Sector Los maestros Atención a policía Nacional Bueno Nos escribe también María del Carmen Tejada Nos manda una postal De buenos días Muchas gracias María Juan Carlos de Senoví Manda esta imagen Dice 15 años De una boda Que en su momento Tuvo gran repercusión Se refiere a Leónel Fernández Y Doña Margot Margarita Cedeño Están celebrando 15 años de matrimonial Que bien No, si Si, porque vi Vi en el Instagram De Doña Margarita Esa foto es vieja Una foto De la una De ayer De que En equipo Que trabaja Con el presidente Fernández Dijo Es decir Ya mandó la foto Hace rato Que están en campaña Hace rato Es decir que es un matrimonio Que sigue Eso hace rato Que están en campaña No quiere durar Hasta el 44 No es Miriam Cordero Desde Hostos Manda esta postal Aunque sea un día lluvioso Será un día maravilloso Así es Gracias Desde Hostos Municipio de Hostos Nos manda muchas bendiciones Muchas gracias Miriam Gerard Vuelve a escribir Vuelve a escribir Y dice Exacto En Yudul Ramón Orlando Ahí está Ramón Molina De los cieles Alex no quiere saber De los pobres Del mercado Caos De nuevo en el mercado Ay Ramón Bueno yo creo que Yo creo que la sociedad También Gracias a todos Una cosa Es con guitarra Y otra con violín Como dice La sociedad tiene que saber Que no basta ser alcalde Ni ser ayuntamiento Si usted como sociedad También no aporta Es decir Esos mercaderes Han debido de Tener la conciencia O alguien de la asociación De comerciantes De concientizar De ayudar De ayudar No es a alejar A la sociedad misma Y a su propio mercado Porque yo no me Yo no No creo que tengan La poca mentalidad De que no puedan ir A comprar Correctamente Sin tener que pasar Mira Francis Lo que pasa en ese mercado No son los De mañana Ahí está El doctor no impuso Esa parte El tiempo Escuché yo con el tiempo Adelante hermano Crimen El crimen No prescribe Ni que da Jamás impune Juan Pablo Duarte Gracias Raquel Por esa Que diariamente En este mes de la patria Se lee Esos mensajes Del ideario Del patricio Juan Pablo Duarte El dominicano De mayores luces Y quien nos Diera una república Libra e independiente De toda potencia extranjera Y que clamara Que de no serlo Que se hunda la isla Todos estos días El país Ha estado Atrapado En una consternación Sumada Exponencialmente Porque ya Sabemos que tenemos Pendiente Casos que están En la palestra Pública Y que se están Conociendo En los tribunales Otros que aún No alcanzan A ser judicializados Me refiero a Emily Me refiero A Vladimir Y a tantas Emily Que en esos tiempos Parece que Abrigaba O andaba El maligno En la mentalidad De personas Que utilizaron En esa misma época Porque alrededor De siete jovencitas Perdieron la vida Junto a Emily Digo junto Porque fue en el mismo Ciclo O tiempo Y en zonas Aledañas La más lejana Fue en Baní Con la participación De un novio Y un amigo ¿La recuerdan? Sí, claro Buscando a Emily Aparecieron otras Aparecieron otras Incluida Una que fue quemada Incluida Una que se presentaba Como posiblemente Emily Aún presentando signos De humo De humo Porque el verdugo Su padrastro La intentó quemar Esto Necesariamente No nos preparan Tampoco Para esto Pero la sociedad Hoy día Está llena De esa crueldad Y de esa Ausencia De humanismo Y de respeto Por la vida ¿Qué ha traído Consigo Esto? Un debate Que ya se plantea En medios De comunicación Nacional Y que nosotros A veces Me aculpo No lo queremos Tocar Como tapando El sol Con un dedo Pero es necesario Que lo abordemos En mi condición De comunicador Pero sobre todo De abogado Que a diario Vemos Como replican En los oídos Y en la conciencia De la gente Yo soy inocente Yo no he cometido nada Teniendo Toda la carga De la culpa En sí mismo Escondida En un tecnicismo Que de hecho Se le proporciona Por ley Y por constitución En ciertos principios Y me refiero Al mecanismo Y procedimiento Penal dominicano Que ha traído Consigo Una serie De viabilidades Para el que comete El crimen Que les resulta Un tanto beneficiosas A ellos Y perjudiciales A la salud Social Y muy íntimamente A la salud De la familia Si reflexionamos En esto Me refiero Al tema De que ha traído Nuevamente Al tapete En sociedades Supuestamente Modernas El tema De la pena De muerte Para crímenes Atroces Y por eso decía Me aculpo Porque a veces No lo tocamos O no creemos Que el contexto Deba de traerse Para que no se convierta En una especie De promoción Indirecta Pero si hay que tocarlo ¿Por qué? Porque la sociedad Reacciona Como mecanismo De defensa Y aunque no tenemos Esa efectividad En la justicia Dominicana Y en las leyes penales Dominicana Por lo menos Tenemos Gracias a Dios Una oportunidad De opinar Y de llevar A la luz Pública Lo que genera Como pensamiento De solución A una sociedad Que se siente Impotente Producto De esa deficiencia Que venimos Presentando Producto Entonces De ese sistema De No consecuencias Que al parecer Se nos ha ido De las manos El derecho De penal Del estado En principio De donde viene La humanidad De que El que comete Un crimen Debe merecer Debe merecer En la misma Proporciones Su castigo Es eso Lo que está Generando La propia Sociedad En su Deterioro Familiar Y del círculo De los hijos De esas familias Porque la pobreza Es sinónimo De crimen No Medio país Fuera criminal Porque entonces Un poco más De medio país ¿Cómo dirías Raquel? Un poco más De medio país Si fuéramos criminales Todos Entonces Si fuéramos Por poco Entremos en razón No se justifica ¿De donde viene Entonces Recalando la humanidad A estos tiempos Hasta que se anuncia Con homos y platillos En los años Que se declara A la humanidad Los derechos fundamentales Como una especie Como una especie De contención Y de transformación Aquello que se llamó La ley del talión Muerte por muerte Ojo por ojo Es desde allí Que venimos Superándonos Porque en ese origen Quien cometía un hecho Y rompía un dedo al otro Ese merecía el dedo Roto también Esa era la ley Pero que razones Han llevado A este monstruo Viviente Revestido de humano Que tenía una actividad Particular Y donde ya sabemos No le inmutaba Nada El ver sangre El ver Acabar con la vida Del otro Se fue incubando Y vemos como La impotencia Movilizó a persona A intentarlo agredir Con sus propias manos Hasta escuché Que se le dio Oportunidad A un individuo Decir que Él le sacaría esto Le sacaría lo otro Y diría Y diríamos Explicó Cómo él lo torturaría Es correcto No No podemos promover eso Pero si debemos promover El fortalecimiento De un sistema de justicia Real En la República Dominicana ¿Por qué? Porque el derecho de penal Del Estado Dado porque Los ciudadanos Y ciudadanas En este libre alberdillo Con que nacimos Se decidió crear El Estado Y un sistema Jurídico Que le devolviera La paz Y la tranquilidad A la sociedad A través De la sanción penal Aquellos que Violan Esas leyes penales ¿Y qué ha pasado En nuestro país? Un código penal Moderno Si partimos Del año 1884 Cuando se asume Obsoleto Por demás Pero moderno En el 2015 Y entramado Por una especie De corriente Liberal Cosmopolitan Que no ha traído Más daño Que bien Solamente Ese pensamiento De liberalismo Y de Modernismo Sin una sociedad Haberse ajustado Al respeto mutuo Que parte Desde La educación En la familia Y en nuestro pueblo Ese código Procesal penal Iberoamericano Traído Por organismos Internacionales Y comprado Como Cristal O espejito A cambio De oro Y para mi El oro En este caso Es la paz Y la tranquilidad Y el fortalecimiento De la familia Nos lo ha arrebatado Esa paz Y esa tranquilidad De la familia Nos arrebatan Nuestros Le arrebatan Nuestros hijos Se quedan En la enfermedad De las drogas En el crimen Y hoy Tenemos que estar Lidiando Y discutiendo Si vale la pena Producir Producir un mayor Daño A quien comete Un crimen Atroz Como el que ha cometido Este individuo Porque hasta en su cuerpo Y fisonomía A mi en lo particular No me luce Ni me da Que haya satisfacción Golpeándolo Siquiera Porque desnutrido Se ve Y que hoy En la República Dominicana Producto De este sistema De indiferencia Y de gobiernos De indiferentes Y modernistas Trayéndonos Fórmulas modernas Aplicando De forma inconsulta Unos principios Y unas Deleidades De regímenes Que han alcanzado Niveles De educación Y de comportamiento De sus ciudadanos Que no se comparan Con los nuestros Parecemos Servas A esta fecha Pues que pena Que estemos hablando De si es viable La pena de muerte Cuando en el año 77 Apenas habían 16 países Que habían abolido La pena de muerte Entre ellos Estábamos nosotros Anteriormente Con La declaración Y la firma De nuestra Participación En el concierto De naciones Hoy día Suman más De la mitad Del concierto De naciones Que componen El sistema Mundial De países ONU Alrededor de 109 países No tiene Pena de muerte Pero caigamos Ya más Simple ¿Por qué penar? ¿Por qué castigar? Hay que quitarle Satisfacción Al que comete El crimen Eso si estoy De acuerdo Y que proporcionalmente La consecuencia Sirvan de persuadir A otros A otros A que no lo cometa Y por lo menos A quien lo comete Le sirva De arrepentimiento Más que un sistema De inserción Porque no me da Por ningún lado Que este Asqueroso Inútil Y perdónenme La palabra Nunca es común En mi boca Asesino Que teniendo Múltiples oportunidades Opta Por acabar así La vida De estas personas Que no le pertenecían Y la vida De él Que al parecer No le tienen El más mínimo Respeto A la vida Humana Pero todavía Se cuestiona Si es posible Y viable Que se pueda Establecer La pena de muerte En la República Dominicana Yo le digo Que no Lo que debemos De establecer Es un sistema De consecuencias Responsable Y que de una vez Y por todas El código penal Sea aprobado Y puesto En funcionamiento Y que no se diluya Y que nos tengan En vilos Desde el 2015 Por una especie De corriente Liberal Que no han querido Imponer a nosotros El aborto El matrimonio Homosexual Y otras Fórmulas De la vida Moderna Que trajo En aquel momento El embajador Norteamericano Y que mire Por donde vamos Y no tenemos Por la observación Y debilidad Del presidente De la República Un código penal Responsable Que en ese catálogo Incluyendo la pena Máxima 40 Y el cúmulo Y mi último mensaje Ojalá que se pueda Establecer Un mecanismo De juzgamiento Porque mató En dos fases A esa familia Fue que se juzgue A uno Encribe Banay Que se establezca Que se establezca la pena De muerte Para los que roben Los que delinquen Los que roban El dinero del Estado En muchos países desarrollado En muchos países desarrollado Y importante Lo hacen Porque nosotros no Bueno ahí está la opinión de María Gracias por estar en sintonía con nosotros Nos vamos a una pausa Retornamos con más A quien de mañana Martín y Ana disfrutaban amorosamente Sus cremosas habichuelas Con dulce carnation Todo iba perfecto Las miradas La complicidad El amor Hasta que llegó El último gin El último es mío El último gin es mío ¿De qué fue la idea De hacer la habichuela? Mía fue la idea Fue mi acuerda Llegó la temporada En la que harás lo que sea Por comerte Hasta el último gin La temporada De las más cremosas Y sabrosas habichuelas Con dulce carnation Prepara las tuyas Porque no es lo mismo Sin carnation Nestlé A gusto con la vida En Palmares Mall Sabemos lo importante Que es nuestra identidad Como dominicanos Por eso iniciamos El mes de la patria Celebrando el natalicio De nuestro patricio Juan Pablo Duarte Palmares Mall Orgullosos de haber nacido En la provincia Que lleva el nombre De nuestro padre De la patria Duarte Yo me pregunto ¿En qué estarán pensando La gente Cuando le venden Un animal Por un amor? Y para Corvo Y un diseño genérico De una marca Que me ejerciste Y en menos de dos años Ya hay que cambiarlo Por otro animal La suerte La suerte fue que llegó Que llegó Kiwi RK 150 Un motor burro superior Y que lo conocen En la bolita del mundo Con un diseño Auro dinámico único Bajo consumo Y no vibra Como una licuadora Cuando tú vayas a comprar Un motor de respeto Compre un Kiwi RK 150 No compre burro No compre Representar y distribuir Por Moparinsa Si compro un Kiwi Te lo garantizo yo Que evite un palo En los arreglos Y remodelaciones De mi hogar En Comercial Cabreja Encuentro todo lo que busco Sin tener que salir De la ciudad Siempre trato de innovar En mi trabajo Por eso Mis proyectos Los cumplimos A Comercial Cabreja La terminación De mi trabajo Depende De la calidad De la madera En Comercial Cabreja En madera Lo tienen todo Yo convivo Vino calidad Y buenos precios Y solo en Cabreja Te lo ofrecen Ven Solicita tu tarjeta Cabreja Más Con ella puedes ahorrar Y acumular metros puntos En todas tus compras Comercial Cabreja En construcción Estamos contigo Extra, extra Mega Real ofrece Soluciones de vivienda Para la construcción Con el acto De venta del terreno ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto Avanzando Si no posee Título deslindado Vega Real Le ayuda a diligenciarlo Oye eso Y a mi que me negaron Un préstamo hipotecario Por no haber deslindado Ni tener certificado de título Cooperativa Vega Real Le da más En sus 35 años Vega Real Te da más Cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controvas Kilómetro 12 Senoví 809 290 89 31 809 290 81 15 Un segundo Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana Tengo un aviso de último momento Antes de pasar a la entrevista Del día de hoy Que nos pasa el mensaje Don Julio Vargas Presidente de esta empresa Bueno, hay desaprensivos Según nos cuenta Que se están dando la tarea De pedir dinero económico Dinero, ayuda económica A nombre de la familia Espinal Esto es por la situación de salud Que está pasando La niña Cris Marlin Espinal La alerta es A que nadie entregue dinero La familia Espinal No está pidiendo dinero A nombre de su hija Por la situación de enfermedad Que está viviendo Así es que Las autoridades Tomar cartel en el asunto Y ustedes no se dejen tomar De su solidaridad Que luego le engañen En mostrar ese amor Como los dominicanos somos Que queremos ayudar A solucionar los problemas A todo el mundo De la familia Espinal No está pidiendo dinero A nadie Así que atención Alerta con esto Que en las redes sociales Y a través de otros medios Hay desaprensivos Que están pidiendo dinero A nombre de Cris Marlin Ya dicho esto Pasamos de inmediato A la entrevista central ¿Fuera con quién hablamos? En la entrevista central En el café caliente Tenemos con nosotros Al ingeniero Julio César Lizardo Quien es director de Ornato Pero esta vez viene Como candidato A secretario general Del municipio de San Francisco De Macorís En la convención Que realizará El partido revolucionario moderno Este 18 de marzo Muy buenos días ingeniero Bienvenido Gracias a ustedes Por la invitación Franci, Raquel, Fulvio Uno primo, una amiga Y un ex elegidor Este es tu familia Yo me siento aquí Como totalmente Si estuvieramos en familia Es sumamente importante Ver como los jóvenes Están incursionando En todo lo que es Las aspiraciones En esta convención del PRM ¿Qué te motivó a ti A ser candidato A la Secretaría General Municipal? Bueno, mira Lo primero es Que nosotros Siempre Nosotros nacimos En una familia Política Y PRDista En ese momento Mi padre murió Siendo PRDista Hace mucho tiempo Y nosotros Continuamos Esa sangre Y esa motivación En lo personal Nosotros dirigimos Tres elecciones A nivel provincial En materia de juventud La última Porque me la solicitaron Prácticamente Yo decía Ya está bueno Tiene que haber otra persona Que dirige esa parte Y puedo decir Que en el 2008 Cuando nosotros dirigimos La campaña de Miguel A nivel provincial De ese grupo selecto Que fue sacado Tenemos al alcalde de Senoví Que fue el que nos coordinó En Senoví Que nosotros éramos Amigos de él Y somos compadres Ahora Doblemente El alcalde de Hostos Que se fue Se quedó en el Se fue para el PRD Porque le quitaron La candidatura César Eguiro Y secretario general Jorge Peña También fue En esa parte Que nosotros Motivamos Para que fuera El coordinador municipal Porque veíamos Todas las cualidades O sea Nosotros siempre Hemos sido personas Que hemos buscado La manera De que el que esté Al lado de uno Crezca Algunos han crecido Hasta más que uno Tal vez Porque por ejemplo Jorgeli Es alcalde de Senoví Y yo ahora Soy encargado De un departamento De un ayuntamiento Pero eso no hace Ni más grande Ni más pequeño A la persona Entonces En este proceso Que nosotros Habíamos dicho Que no íbamos A aspirar Al principio De por si Estábamos en la CLO En la comisión organizadora Para garantizar Que el proceso Fuera Diáfano Transparente Que no hubiera inconveniente Pero cuando Llegó el momento De las inscripciones Nosotros Decidimos Presentar Una plancha Como grupo Que la encabeza El doctor Ángel Almanza Entonces Nosotros Ahí Decidimos Aspirar A la secretaría Varios compañeros Nos lo solicitaron Y nos dijeron Tú eres el único Que puede Que puede Coger Esa candidatura Y nosotros Siempre Porque hay gente Que no le entiende Eso La secretaría No viene con un cheque No viene con dinero Hay personas Que se lucran De los partidos Porque van A asumir Un rol Partidario Para influenciar Distorsionar Chantajear Y hacer Muchas cosas Ocultas Que se hacen Desde Desde los partidos Nosotros Nunca hemos ido A ningún Bueno Nosotros estamos En un departamento Que lo que uno Recibe ahí Fulvio es testigo Porque también es parte Del ayuntamiento Y es Un asunto Para Para Contribuir Al buen desenvolvimiento De la alcaldía Porque Económicamente Eso totalmente Y en el asunto De lo que te consume De tiempo Y le consume A tu familia Yo pudiera decir Y voy a decir Algo que se puede ver Como mal padre Porque de verdad Que uno se sienta Tan mal En cosas como esas Yo tengo una semana Que yo hago la tarea Con el hijo mío Y tengo una semana Que no entrego una tarea Una semana Que no entra Porque yo llego a mi casa Y él está durmiendo Entonces Esas son cosas Que en el momento A uno le duele De verdad Lo digo de corazón Y yo no sé Si hay personas Que entiendan Que es lo que uno quiere Porque uno no está atrás De Uno lo que quiere Es que un partido Se modernice Que un partido Se involucre Que tenga los vínculos Con la sociedad civil Que conozca Quienes son los presidentes De junta de vecinos Que la gente sepa Quien es el secretario Que es junto al presidente Los voceros Y representantes De su partido En su comunidad En la actualidad No se sabe Bueno Yo Es amigo De nosotros El actual Y es una persona Que se merece Todo el respeto De nosotros Pero yo aseguro Y tal vez No es culpa de él Es culpa del partido Yo aseguro Yo aseguro que hacen Una encuesta Y preguntan Hasta dentro del mismo partido Quien es el secretario general Y mucha gente Ni sabe Quien es el secretario general Vamos a permitir Que entre con el cafecito Caliente En estos momentos de lluvia En estos momentos de lluvia Se necesita también Este segmento sin café Hay que hacer honor al nombre Y calientito Ahí estoy viendo el humo salir Riquísimo Como siempre nos los preparan Muchísimas gracias señora Venga a pasarle El de Francia Gracias Muchas gracias Muchas gracias Ah tiene más Hay una taza que viene más cargada Esa es mía Esa es la mía siempre Si fuera amigo de Gracias De pero yo dijeron Un saludo para ella Porque como no lo conozco No puedo No puedo Saludo Julio Vargas ¿Pero qué puede decir? Ah bueno A su compadre A su compadre Ahí sí A Eugenio A Eugenio A toda la familia A los Vargas A los Vargas Y a la familia Telenor Salud y prosperidad siempre Para esa familia Que es lo que ha venido A contribuir a esta sociedad Julio Escuchándote Necesariamente Tengo que Escudriñar En tus pareceres Políticos Por los aconteceros Que Esto es una Acción Del partido Que puede verse Como un Mecanismo De contención A intereses De partidos De oposición Que quieren Primarias abiertas En cambio Ustedes están Participando Activamente Y movilizando Sus masas ¿Puede verse Como un Ejemplo? Tú Tú dices Para ser más específico De la primaria Es abierta O cerrada Bueno Cuando usted Habla de abierta Es que es el tema No dar Ya que sabemos Que internas Son internas Ponle apellido Bueno mira Bueno El TLED En la facción Danielista Ha pretendido Dar un golpe De suerte A lo interno Pero no Ha llevado Al país A arrastrar A la discusión Bueno mira Yo puedo decir Y tal vez Hasta por experiencia Que he participado En este proceso Que todavía No ha llegado que es el 18 de marzo, que es cerrada. Y fue un proceso un poco complejo y complicado, con poco tiempo, pero esto es un partido nuevo. Y esto creo que nunca lo había hecho un partido, y menos con tan poco tiempo. Nosotros tenemos tres años de fundado. El tercer aniversario fue hace unos días del PRM, y es el partido de oposición mayoritario con diputados, senadores, síndicos, directores distritales, regidores de todo. Logra, pero muchos quisieran hacer así nuevo, desprendiéndose de un partido viejo y con gente vieja adentro también. Cualquiera quisiera hacer nuevo así. Sí, pero también... Ya tiene como una estructura y una base muy fuerte del PRD. No es fácil, no es fácil, tú dejar a un partido de toda una vida, de toda una vida, que va para el gobierno, a tú decir, yo voy a formar esto. Yo creo que tiene que haber algo diferente. Entonces no es tan fácil. Cuando nosotros llegamos aquí al PRM, sin saber cuál es la... porque estaba muy incierto el panorama, nosotros éramos regidores, y con el asunto de las convenciones, yo pasé en el 2009 por un proceso convencionario que era, si se quiere, semiabierto en ese momento. Y yo puedo decir, porque cuando tú tienes el afecto, si es cerrado, bueno, tú tienes el inconveniente que es un círculo cerrado. Y como fueron inscritos de manera rápida, es un proceso más complejo en esa parte, porque si hubiera sido de más tiempo... Ahora, cuando nosotros aspiramos en el 2009, en un proceso semiabierto, nosotros sacamos 5 mil votos para una regiduría. Olmedo sacó 4 mil y pico y es diputado. ¿De cuánto es el padrón de ustedes? Y no estoy criticando esa parte, pero estoy diciendo, y la guarana no votaba por nosotros. Fuimos el regidor más votado aquí en San Francisco de Macorís, el quinto a nivel nacional. Para saber cuánto necesita, ¿de cuánto es el padrón ahora? El padrón en San Francisco de Macorís, que creo que quedó pequeño, pero por el asunto del tiempo que voy, San Francisco de Macorís se inscribieron alrededor de 5 mil votantes. ¿Pasas con el 50%? Yo no voy a hablar mentira como muchos dirigentes que dicen, se inscribieron 30 mil y votaron 20 mil. No, no, se inscribieron 5 mil y van a votar lo que vayan a votar. Hay que ser transparentes. Yo creo que los partidos deben de cambiar. Yo me recuerdo que en una reunión, y se puede ver, porque en este momento es contrario a mí, pero lo voy a mencionar, ahora que ustedes me hacen esa pregunta, que cuando se hacen las inscripciones, el gallego, que está aspirando a la secretaría, me dice, Loga, yo era el delegado de un grupo, no digas nunca que fueron 5 mil que se inscribieron. Yo le dije, bueno, porque no me pregunten. Porque yo no sé habla mentira. De verdad que no se habla mentira. Ingeniero Julio César Lizardo, en esta ocasión, ¿qué le puede brindar al partido como cambio, como motivación para que ese electorado pueda votar por ti? Bueno, mira, dicen que todo en la vida está ya hecho. O sea, que todo, cuando un negocio propone algo ya en otro país, o algo ya está propuesto. Ahora, nosotros sí queremos ser algo diferente. Nosotros queremos que la gente se le devuelva esa confianza. Que cuando vea a, cuando me vea a mí en la secretaría, vea a una persona con unos ideales y con unas convicciones firmes, defendiendo a los intereses del partido, pero sobre todo los intereses de una mayoría que no tiene quien lo defienda. Que ese compañero, por pequeño que sea, por pequeño y minúsculo, que muchas veces lo ven, por pequeño que sea, sea igual que el dirigente más alto. Yo he visto dirigentes en este proceso que me voy a reservar el nombre. Decirme a mí, eso es lo mismo que tú me mandes a fulano, a mí, a darme una información, cuando fulano no tiene el nivel para darme una información a mí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué autoestima! Entonces, eso tiene que cambiar, porque el dirigente más pequeño, el voto de él es igual que el de Héctor Ricé cuando vaya a una elección. Pero tú sabes que estás soñando, ¿verdad? Que no, es imposible. Bueno, pero la vida vive de sueños. Si yo no soñara, no me levantara en la mañana a seguir luchando, porque al final de cuentas uno hace muchas cosas y al final de cuentas tú dices, y vale la pena. Y la realidad es eso. Y vale la pena el sacrificio. Y tú te encuentras que tu entorno, en tu entorno, al lado, atrás, arriba, a veces tú tienes más confianza hasta para decirle a un peledeísta o reformista de mucha confianza alguna sugerencia. Porque a veces hasta dentro de los mismos compañeros está la rivalidad más grande a veces. Julio, hemos visto exponer tu punto de vista como candidato a la secretaría del PRM, has dado tu punto de vista acerca de la participación activa de la militancia, pero necesariamente tengo que llevarte al área como político de lo que gravitó ayer siendo Franklin Romero el diputado de ustedes al Congreso por la provincia de Duarte, y quien tuvo mucha incidencia en lo que fue la candidatura en este municipio de la alcaldía. Y se refiere, mientras usted habla de un partido que se unifica, de un partido que participa, de un partido que cree que se renuevan las fuerzas, que se renuevan esto. Franklin le daba el mensaje al entrevistador de que Alex Díaz se ha apartado de los principios y lineamientos del partido, y usted parte del ayuntamiento. ¿Qué opinión nos merece? Bueno, mira, yo cuando llegué aquí yo no sabía eso, de verdad, de corazón. Lo he dicho varias veces. Bueno, pero de esas declaraciones no la he visto. Ahora, yo te pudiera decir que hasta en las mejores familias siempre hay inconvenientes, y yo soy compadre de Franklin, trabajo para Alex y defiendo la alcaldía, y defiendo la alcaldía. Como político. Y yo soy, yo me veo aquí como una familia donde hay dos primos que tienen una situación que no la conozco. Es decir, que usted no identifica que Alex se haya alejado de los principios del partido y del lineamiento de su partido. Mira, el alcalde tiene su particularidad de cómo manejarse. Tú puedes estar de acuerdo o no con algunas cosas del alcalde, pero un ejemplo del alcalde, al no ser una persona de una trayectoria tan política, a veces, que eso es lo que pide a veces la sociedad, pero entonces cuando lo hacen, entonces está mal. Porque un ejemplo, hay compañeros, y lo digo porque yo soy el que recibe más esa presión por ser el departamento más grande, que van a mi oficina a decirme, mira, a mí me mandó, a mí me ha mandado hasta el mismo Alex que el nombre de una gente, y yo le digo que no, porque yo le explico qué es lo que va a hacer. Yo trabajo con basura aquí, yo lo que trabajo es limpiando la ciudad. Tú vas a hacer eso. Me dice, no, yo trabajé por Ale. Y yo, no, tú trabajaste por Ale, pero tú vas a trabajar aquí en el ayuntamiento. Tú vas a trabajar aquí en el ayuntamiento. No ha respondido, Loga, no ha respondido todavía, y nos queda 30 segundos. Bueno, mira. Hay problema al interno del partido. Alex está apartado. No, eso no es así. Franklin está mintiendo eso. El sábado tuvimos una actividad majestuosa donde habían alrededor de 600 personas. Entonces Franklin miente. O 700 personas. Pero estaba Luis Abinader ahí. Estaba Hipólito. Estaba Hipólito. Y Carolina. Y Franklin estaba ahí. Estaba Olmedo. Como partido. Como partido. Como partido. Pero Ale no va a Luis. Bueno, pero yo no estoy diciendo si va o no va. O sea, yo no puedo. Tienen que preguntárselo a él. Yo no puedo responder por él. Entonces miente Franklin. No, no, yo no estoy diciendo esa parte. Usted no me va a poner. Usted no me va a poner. Usted no me va a poner. Alguien dice que Alex está apartado de lo linealmente apartado. Y tú dices que no, ni que siento, se lo entiendo. Bueno, mira. Aquí hay un partido que en este momento lo dirige Ezequiel ONG de las Rosas. Y yo soy miembro de la Comisión Ejecutiva. Nosotros no hemos hecho una reunión para ese sentido evaluar esa parte. No han notado tampoco eso. No, o sea, no se ha hecho esa reunión. Si hay una deficiencia, es de todos, incluyendo hasta mía, hasta de Fulvio, que es parte de... Y el propio Franklin. Tengo que leer. O sea, porque... Ya no nos queda tiempo. Pero tengo que decirte antes de partir. Dígame. Que yo hice una crítica que me preocupó, siendo usted un ex regidor y fuimos colegas, verlo en el motín que hicieron los empleados y usted estaba ahí para que los regidores no entraran a la... Esto me va a dar tiempo para responder. 30 segundos. 30 segundos. Mira, el día anterior de esa situación, el alcalde hubo una intención real de renunciar. O sea, hubo una intención. Ok. Los obreros me llamaron a mí, parte de los obreros, que se iban a reunir todos en el parqueo hasta que el alcalde llegara. Tú hablas la verdad. Esa es la realidad. Y nosotros fuimos apoyados a los obreros que trabajan para nosotros. Aviso. La familia Espinal informa que personas desaprensivas están pidiendo ayuda económica a nombre de Chris Marlin Espinal, favor de denunciarlos a las autoridades. Martín y Ana disfrutaban amorosamente sus cremosas habichuelas con Dulce Carnation. Todo iba perfecto. Las miradas, la complicidad, el amor, hasta que llegó el último gin. El último es mío. Ah, el último gin es mío. ¿De quién fue la idea de hacer la habichuela? Mía fue la idea. Fue mi acuerdo. Llegó la temporada en la que harás lo que sea por comerte hasta el último gin. La temporada de las más cremosas y sabrosas habichuelas con Dulce Carnation. Prepara las tuyas porque no es lo mismo sin Carnation. Nestlé, a gusto con la vida. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minutos o data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Muy pronto, comprar barato será un placer. Estamos preparando un lugar amplio, cómodo, para disfrutar en familia, en el pleno centro de la ciudad. Espéralo, te vamos a sorprender. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. ¡Aquí se puede ver! ¡Aquí se puede ver! ¡Aquí se puede ver! ¡Y en buena hora! ¡Aquí se puede ver! ¿Usted lee la taza o algo? ¡Oye, no mata el tres! ¡O la bola de cristal o algo! ¡Ele debe trabajar para eso! ¡Tiene un contenedor muy fuerte también! ¡Ele debe trabajar para eso! ¡¿Quién es?! ¡¿Quién es?! ¡El gallego! ¡Ah... ¡Ya! Bueno, 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 ahí está la entrevista interesante El profesor Jean Paredes nos escribe en el WhatsApp Jean Paredes escribe, dice que bueno, ay Dios, a ver, a ver, que el municipio de Osto Donde es y vive director regional de educación desde hoy miércoles Bueno, desde mañana será, paralizarán la docencia hasta el lunes Ya que a pesar de la visita sorpresa al ministro de educación a este municipio No han resuelto nada de la situación del liceo Que a unos años de construido se está cayendo a pedazos Donde llueve afuera ante la impotencia de maestros y la indiferencia de las autoridades Yo estuve ayer allá, eso está todo Dice Jean Paredes Sin ahí de Jesús en el ensanche Abreu nos escribe Dice que a Logan que no sea tan mentiroso Oye Logan, él está aquí todavía Que voten, ¿por quién es que dice? Que votan por el regidor gracias a Luis Ernesto Ese es malo, agradecido y todo lo que no Como es que va a haber, a ver Ahí está, una opinión de Sinaí Héctor Cruz de Jobo Bonito, buenos días El tremendo equipo de mañana ¿Qué es esto? Mejor yo no lo voy a leer Bueno No, 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 muchas gracias a todos por escribirlo Señores, se nos acabó el tiempo Solo agradecerle como siempre su sintonía Antes de Sinaí, mañana es miércoles 14 de febrero Día del amor y la amistad Pero también inicia la cuaresma de manera formal Con el miércoles de ceniza Una tradición de la iglesia católica Que nos recuerda la cruz en la frente De que polvo vinimos de ahí Y que polvo nos convertiremos en algún momento Que hay que creer en el Evangelio Nos vamos a la pausa, retornamos con más Mañana nos vemos si Dios quiere La pausa no, nos despedimos Nos despedimos Gracias por el favor Mañana estaremos de regreso Si Dios quiere Feliz día